¿Qué tal amigos de nuestro día? El día de hoy estoy muy contenta porque voy a tener el honor de platicar con Pity Zion, una artista colombiana que la verdad es que le está yendo bastante bien en esto de la música y nos viene a platicar un poquito de su nuevo tema gracias a ti. Pity Zion, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta, encantada de platicar contigo. Compártenos a todos nosotros, ¿cómo surge la inspiración para este tema gracias a ti? Bueno, gracias a ti es una canción, como le dice su nombre, una canción llena de gratitud, una canción para cerrar un ciclo especial de mi vida, pero desde el amor, desde la gratitud y desde la dignidad, que creo que es algo que es bastante importante cuando ya algo no da para más y hay que aprender a soltar. Perfecto, platícanos un poquito de la realización de este vídeo, porque yo pude ver que tú eres la protagonista, entonces la verdad es que lo haces bastante bien, ¿has considerado el hecho de ser actriz? Bueno, la verdad es que ya actué en el pasado varios años de mi vida acá en Miami, entonces es algo que con toda la modestia creo que se me da fácil, es un arte igual que respeto muchísimo, que admiro muchísimo, que no es fácil, ¿sabes? Pero que me encanta hacerlo de vez en cuando, y bueno, qué chévere poder tener la oportunidad de hacerlo en mis propios vídeos, es un vídeo que grabamos en Medellín, a las afueras de Medellín, fue un vídeo bastante emotivo, cargado de bastante energía, pero a la vez, ¿sabes? Un poco de nostalgia, pero a la vez una energía muy bonita, y creo que eso se ve reflejado en el vídeo. La verdad es que sí, se transmite toda esa, como bien dices, toda esa energía y esa como intensidad de emociones que rodean a este tema. También estuve por ahí que estuviste nominada a Latin Grammy, ¿cómo fue tu experiencia al estar en esta, pues está considerada en estos premios? La verdad que es un orgullo, es un honor que tus colegas, que la academia reconozca tu arte, lo que haces, es un incentivo gigantesco y creo que solo me recuerda que vale la pena seguir soñando, que a veces como artista nos cuestionamos muchísimas cosas durante el proceso y que es importante no parar de soñar, que sí vale la pena y que llegan estas noticias que son como gasolina para el alma, así que muy agradecida. Sí, la verdad es que sí, como bien lo dices, y pues muy merecido la verdad, porque tienes unos temazos que te enchinan la piel, sobre todo este de gracias a ti. También sé que tienes ahí un proyecto en puerta que se llama Latin Flow, que estará próxima a estrenarse, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo fue tu experiencia en este nuevo proyecto para MTV? Muy feliz, muy feliz, muy agradecida con la invitación de MTV y Amazon Prime Video para ser parte del reality show Latin Flow, es un reality que creo que va a inspirar a muchísimos artistas, a muchísimos jóvenes allá afuera que sueñan con hacer música, muchísimas personas que quieren estar en este medio, pero que también les va a mostrar la otra cara del medio, estoy con ocho chicas supremamente talentosas, supremamente soñadoras, una mejor persona que la otra, pero cada una en sus diferentes procesos artísticos y van a poder ver ese otro lado que a veces los artistas no muestran, que este medio también es muy duro y que se pasan por muchas cosas y que hay muchos sacrificios que hacer para poder, no sé, cumplir nuestros sueños como artistas. Y la verdad es que sí, sobre todo en esta industria que es mayormente dominada como que por los hombres, entonces ustedes creo que vienen como que a mostrar esta parte de que las mujeres también pueden y sobre todo las mujeres pues sí están pisando fuerte en lo que es este género que ustedes pues manejan, ¿no? Claro que sí, tal cual, es bastante, va a ser bastante inspiracional creo yo, pero también como te dije va a mostrar la realidad que tenemos que vivir las mujeres también en la industria, por otro lado también el empoderamiento de las mujeres, el girl power, cómo nos ayudamos unas a las otras y cómo hoy día tenemos voz propia en la industria. Claro que sí, sobre todo eso, apoyarse entre ustedes. Y también otra cuestión, ¿qué viene para ti? ¿Qué te gustaría hacer a ti próximamente después de todos estos proyectos que ya tienes? Ya fuiste nominada a la Team Grammy, ¿qué viene para ti? Viene mi primer álbum, Dios mediante, ya estoy terminando mi primer álbum, espero poderlo lanzar para julio, viene una colaboración de maquillaje con una marca americana que me tiene muy, muy emocionada y que espero pueda llegar a muchísimos países y sobre todo a muchísimos corazones, vienen más lanzamientos con colegas que admiro muchísimo, así que hay pity para rato, hay música para rato y a seguir soñando. Claro que sí, perfecto, estoy de verdad muy agradecida del favor de que pudieras platicar aquí conmigo también. Compártenos tus redes sociales, donde te podemos ver para que la gente se vaya a escuchar gracias a ti, que la verdad es un gran tema. Claro que sí, amigos, yo soy Pitisayun, quiero invitarlos a que escuchen mi más reciente Sencillo Gracias a ti. Está disponible en todas las plataformas digitales y me pueden seguir en todas las redes sociales como Pitisayun también. Muchísimos besos y bendiciones. Perfecto, muchísimas gracias Pitisayun, la verdad es que eres un gran artista y me da mucho orgullo ver cómo poco a poco las mujeres también se van abriendo camino en este mundo de la música, que la verdad pues es bastante difícil. Muchísimas gracias. Gracias a ti y te mando un abrazo. Muy bien, con esto concluimos la entrevista del día de hoy, no sin antes recordarle que continuamos con mucho más en esto que es Nuestro Día.